Intensa agenda deportiva para este fin de semana en campo de Criptana. Con respecto a las competiciones habituales, informarles que en fútbol el criptanense de primera preferente viajará el próximo domingo hasta el campo del Atlético Tomelloso, a quien se medirá a partir de las 5 de la tarde en un encuentro que se antoja muy interesante para los nuestros debido al gran adversario que tendrán enfrente y porque deberán seguir dando muestras de su recuperación tras los últimos resultados cosechados. Por lo que se refiere a los juveniles, los chicos de Julián Manzanares regresan al Agustín de la Fuente para recibir al Villarrubia en un encuentro que se jugará mañana a las 5 de la tarde. Un encuentro que a priori parece sencillo, en tanto que se enfrentarán al colista, pero ante el que no deberán bajar la defensa para sumar puntos muy importantes con los que seguir subiendo hasta el centro de la tabla. En cuanto a fútbol sala, los nuestros inician este sábado la fase de descenso, una nueva competición en la que los seis últimos clasificados de cada grupo de tercera división nacional de Castilla-La Mancha se enfrentarán en una sola vuelta a varios partidos que decidirán qué seis equipos mantienen la categoría y qué seis equipos descienden para el año que viene. Una cita importante para la cual el equipo hace una llamada de atención a la afición a acompañarles mañana a las 6 de la tarde en el pabellón del Complejo Deportivo, donde recibirán al Club Deportivo Tembleque. Por otro lado, en baloncesto, el junior masculino autonómico jugará en casa este domingo a las 5 de la tarde cuando reciban el pabellón López de Vega al baloncesto polígono, farolillo rojo de su competición. Los de Iginio Pulido saldrán a la cancha para defender su cuarta posición y seguir sumando victorias con la que no desligarse de los puestos de cabecera, donde han permanecido desde el inicio de la liga. Por su parte, las chicas viajarán hasta la cancha del Club Baloncesto Don Fadrique, al que se medirán mañana a las 5 de la tarde. Las chicas de Jorge González siguen fuertes en el tercer puesto acechando a sus antecesoras, de quienes tan solo les separan 1 y 2 puntos respectivamente, por lo que una victoria es trascendental para continuar en la lucha por el liderazgo. A estas citas habituales se suman otras, como la primera prueba del circuito regional de triatlón escolar de Castilla-La Mancha dentro del programa Somos Deporte, y que llevará al Club Natación Criptana Gigantes a enfrentarse a otros 9 clubes de la región en diferentes pruebas que se promoverán a lo largo de los próximos meses. La primera, como decimos, será mañana sábado a partir de las 4 de la tarde en la ampliación del polígono industrial. Igualmente, el domingo en la Sierra de los Molinos se disputará el 17º Dual Don Cross Tierra de Gigantes a partir de las 11 de la mañana, una prueba que enfrentará a los duatletas a distancias de 6 kilómetros de carrera a pie, 20 en bicicleta y otros 3 kilómetros a pie, y que se disputará en categorías masculina, femenina y parejas. También recordarles que el domingo de 10 de la mañana a 2 del mediodía en el pabellón Lope de Vega, el Club Bojurt-La Mancha celebrará el segundo torneo de combate medieval de Castilla-La Mancha, un peculiar evento al que están llamados a participar todos los aficionados a este deporte de nuestra región y en el que se disputarán las diferentes pruebas integradas dentro de esta disciplina que se practica individualmente o por equipos y cuyos resultados serán valederos para los torneos nacionales e internacionales, algunos de los cuales se disputarán en los próximos meses en el Castillo de Belmonte. Finalmente, el domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde en el polígono agrícola, el Monkey Gas Club celebrará su primera concentración de vehículos tuneados con entrada gratuita, evento en el que no se permitirá ninguna actividad que ponga en peligro al público asistente y en el que se prohíben hacer actividades peligrosas como trompos o lanzadas.